... Sí, la verdad es que este 2023 era muy esperado... ...con nuestros pregoneros como protagonistas... ...con nuestras chipranescas y nuestros chipranescos... ...como representantes en estas fiestas... ...y con la gran cantidad de público que ha venido... ...y que está entre nosotros para entre todos pasarlo bien. Buenas noches y bienvenidos a este bonito acto... ...en el que vamos a dar inicio a las fiestas de San Roque... ...de este año 2023. Para ello les vamos a presentar a las chipranescas... ...y a los chipranescos mayores e infantiles... ...y a los pregoneros de este año. Ver la plaza así emociona... ...y ver este escenario con las chipranescas... ...y los chipranescos mayores e infantiles también. Un protagonismo que se ha ganado el equipo... ...principalmente los jugadores en el campo de fútbol... ...entonces pues bueno, pues había que tener un representante... ...y en este caso pues yo como presidente... ...pues es el que ha leído el pregón... ...pero vamos, al final... ...los que se han merecido todo este éxito... ...pues han sido los jugadores... ...que son los que han batallado en el campo toda la temporada... ...y al final han conseguido ascender... ...juando contra equipos y poblaciones... ...mucho más grandes que chipranes... ...y bueno, pues al final ahora... ...a ver si nos podemos defender en la nueva categoría. Nos encontramos aquí, primer día de fiestas de Chiprana... ...¿qué tal, sensaciones? Con muchas ganas las de afrontar esta nueva temporada... ...y a ver si conseguimos la de Alonso, la 33. Grandes declaraciones de mi compañero... ...nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Os voy a pedir que gritéis conmigo... ¡Aupa al Chiprana! ¡Aupa al Chiprana! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ciprana! ¡Viva! 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 ¡Viva!